Christou Mejide enfada a Pamela Anderson, la invitada incómoda. Pamela Anderson ha sido la primera estrella internacional en sentarse en el sofá de Chester In Love, 4. El marido de Laura Scannes está acostumbrado a todo tipo de entrevistas. No a todo el mundo le cae especialmente bien el polifacético publicista. Sin embargo, su ironía y peculiar sentido del humor conquista a muchos. No ha sido el caso de Pamela. La actriz, conocida sobre todo por su papel en la veterana serie Los Vigilantes de la Playa, parecía no saber muy bien en qué programa estaba. De hecho, en algún momento, llegó a decirle al presentador, tenía que haber visto tu programa antes. Aún así, la conversación siguió su curso sin mayores problemas. Hasta que se tocó un tema que realmente pareció incomodar a Pamela. El controvertido asunto de la cirugía estética. Pamela Anderson no quiere hablar de la cirugía estética. Christou Mejide le preguntaba su opinión sobre la cirugía estética. Visiblemente incómoda, Pamela prefería no dar una respuesta clara. No quiero hablar de ello. No es muy femenino. Ante la insistencia de Mejide, apuntó, es asunto de cada uno. A nadie le importa. Cada uno que haga lo que quiera. No estoy a favor ni en contra. Al hilo de la conversación, explicó, en Europa eso de la belleza a cualquier edad lo tienen más claro. Por eso te viniste a vivir a Europa, preguntó él. Estoy aquí porque estoy bien, me divierto, apuntó ella. Después de hablar, poco, la verdad, sobre la cirugía, llegó la despedida. Christou le agradecía su presencia en el programa. Ella respondía con un escueto gracias. Instantes más tarde, puestos los dos en pie, no hubo los dos típicos besos de despedida. En su lugar, besos al aire lanzados por parte de ambos. La reflexión final de Christou, no dejaba lugar a dudas. Creo que no le he caído bien. La divertidas fiestas de Hugh Hefner, fundador de Playboy. No todo fue mal rollo entre Pamela y Christou. También hablaron sobre las divertidas fiestas que organizaba Hugh Hefner, fundador de Playboy. Con él, la actriz tenía muy buena relación. ¿Cómo eran esas fiestas?, preguntó Christou. Lo que se te pueda ocurrir en tus fantasías y sueños, así era. Al final todo el mundo acababa desnudo, bañándose en la piscina, era muy divertido. Preguntada por su amistad con Julian Assange, fundador de W Wikileaks, le definió como una persona muy normal. Es un instigador, rebelde e implacable. Eso me gusta, aseguro.